¡Gracias! Los recuerdos invaden mis pensamientos De lo que vivimos aquel momento Como quisiera tenerla de nuevo Y borrar de su mente todo sufrimiento Que mis errores me han causado Sé que a tu corazón he traicionado Solo le pido una oportunidad De demostrarle todo lo que he cambiado Te digo Lady, contigo yo quiero hacer mi vida Recuerda que en otra canción yo te dije que tú eras mi vitamina Si tú me debilito, mis pies ya no caminan Te juro que tengo la cura para que sanen tus heridas Quisiera ser el sentinela que cuide tu piel No te engañaré con palabras de papel Quisiera con un arco iris y con un pincel Escribirte en el cielo que mi amor es puro y fiel En el pasado, sé que he fallado Y sin tu vitamina me siento desolado Pongamos las tristezas hacia un lado Y recordemos los momentos en que nos hemos amado Te digo Baby, contigo yo quiero hacer mi vida Tu voz es la que llena mi alma, me inspira y me anima No existe la solución, no encuentro la salida Invades mis pensamientos Perdóname si te causé dolor No quiero separarme de ti nunca Tu presencia vive en mis pensamientos Dame una oportunidad para aliviar toda mi culpa Sabes cuánto tiempo he tratado de olvidarte Pero mi alma por tu cuerpo al verte arde Tú tienes el don de siempre descontrolarme Voy a enseñarte que significa amarte Oh, fiel, no lo puedo creer Cuánto tiempo ha pasado y mi amor sigue como ayer Oh, fiel, eres la reina omega Que en mi jardín quiero ponerte a ver estrellas Oh, fiel, no lo puedo creer Cuánto tiempo ha pasado y mi amor sigue como ayer Oh, fiel, eres la reina omega Que en mi jardín quiero ponerte a ver estrellas Perdóname si te causé dolor No quiero separarme de ti nunca Tu presencia vive en mis pensamientos Dame una oportunidad para aliviar toda mi culpa Perdóname si te causé dolor No quiero separarme de ti nunca Tu presencia vive en mis pensamientos Dame una oportunidad para aliviar toda mi culpa ¿Por qué? ¿Por qué? Si me perdí de un alzante en mi sándal de piel Llegamos al mundo llenos de confusión Cantando canciones sobre la creación Nos bombardean con información La única verdad es hoy La vida es una cosa simple ¿Para qué llorar? Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Fortaleza no abandonaré En esta Babilonia nadie puede ser un día más No debería esperar Para elevar mi mente a la verdad Aligeran los pies de guerrero Tornalos alas y no hay más remedio Aligeran los pies de guerrero Aligeran los pies de guerrero Tornalos alas y no hay más remedio Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Y crecerán Florecerán las plantas nuevas Temprano en la mañana voy tranquilo, man Con mis amigos sigo muy tranquilo, man En la orilla del río estoy tranquilo, man Fumando cincemila muy tranquilo, man Como la luz del sol brillante sobre el mar en enero El humo dulce o hace que me sienta pleno y entero Aleja al diablo de mi alma, me acerca al cielo Me trae música Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi mamá galla Oh, quiero mamá galla Oh, quiero mi 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 mamá galla Esclavos ya no queremos más Son largos los días en soledad También es largo el camino de regreso a casa Y es que el sol estuvo fuerte hoy Con tus recuerdos tampados en mi frente Recuerdo las veces ciertas De frente a todo y siempre huyendo Esos días se acabaron ya Y de todo eso quedó solo la gente que intenta seguir Y que se hace más fuerte así Que esclavos ya no queremos más Y este mundo es como si fuera un gran espeluznante Y este mundo es como si fuera un gran espeluznante Dejo tarde o temprano que refleja en él Y aunque todos podamos vernos Siempre elegís olvidar lo que ves Que intentamos seguir Y que esclavos ya no queremos más Y que intentamos seguir Y que esclavos ya no queremos más Y que intentamos seguir Y que esclavos ya no queremos más Y que intentamos seguir Y que esclavos ya no queremos más Gracias. 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 Y no hay razón de esto para ocultar esto que siento, este gran amor que por ti yo llevo adentro, rápido en mi mente siempre tu estás, y me pregunto cómo hago para contigo siempre, no lo he esperado de ir en confusión, porque no tengo idea de cómo hacerte la confesión, pero ese día pronto llegará, y grito al cielo que ella me dé una oportunidad de decirme, como este león ella la ve irresistible, que yo siento una sensación indescriptible, Amor sincero, sin pensar en dinero, te lo digo en serio Siempre yo sueño en despertar contigo todas las mañanas Y llénarte de rosas acostada en tu cama No importa lo que de mí diga toda la gente, mi amor es sincero Sentirte cerca, con nada se puede comparar Toda la vida dando vueltas al fin te encuentro Y en este momento, juro de ti siempre cuidar Espero puedas comprender lo que yo siento Mira como me tiendan las piernas frente a ti Cuantas veces yo te vi y no sabía que decir Cuando siempre tu pasas, paralizas las masas, no miento Eres como todo un monumento, todo el que pasa lo dejas sin aliento No entiendo como yo pude aguantar el tormento De tener que esperar tanto por este momento Y al fin ya yo a ti te encuentro Sentirte cerca, con nada se puede comparar Toda la vida dando vueltas al fin te encuentro Y en este momento, juro de ti siempre cuidar Espero puedas comprender lo que yo siento Hoy es el día de empezar una nueva vida Y yo está ocurriendo un milagro Desde hace tiempo te andaba buscando Sabes lo difícil que para mí significó intentarlo Hoy decidí que debí afrontarlo Cabeza en alto, tus ojos mirando Y yo entiendo lo que siento Roads and Concha Roads and Concha Roads and Concha Yo entiendo lo que siento En un otro me contaba Tanto voluntad siempre estaba Encerrado en un abismo Yo no me sentía yo mismo Te he dicho que Mira como canto para tu familia Lucho por amor sincero Sirena 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 Roads and Concha Sentirte cerca, con nada se puede comparar Toda la vida dando vueltas al fin te encuentro En este momento, juro de ti siempre cuidar Espero puedas comprender lo que yo siento Hay una música que muchos condenaban Esa es la música que en el gueto sonaba Con mis amigos me tocábamos noche y día Y ahora la buscan porque quieren su comercialidad Está sonando en el gueto Y no la pueden parar Está sonando en el gueto De noche hasta la mañana Hoy el espíritu se revela Trae tu sistema y tu propaganda Hoy mi corazón se revela Contra tu miseria y tu propaganda Está sonando en el gueto Está sonando en el gueto Lejos de la propaganda Roads and Concha Para de acá, para de allá Desde distinto lugar Pero nunca comparando Siempre abierto una nueva verdad Porque el planeta no se queda quieto Que no se quede quieta Tu manera de mirar Como lo ves poco después Nada es lo que crees La certeza que tenía Poco a poco las verdes Para volver a fortalecerse Con la duda como un arma Para conocerse Gracias ya Por el día en que me pusiste en este lugar Caminando firmemente Entre toda la gente Y sin mirar atrás Pero no siempre eso fue así Y la envidia siempre estuvo allí Y como ese otro Tantos pecados En mi mente Solo estaba meditando Oh, ya, ay, ay, ay Tú sabes bien Él te va a proteger Oh, ya, ay, ay, ay Si no lo sabes Intenta comprender Oh, ya, ay, 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 ay Amor y conciencia Son almas de poder Oh, ya, ay, ay Y violencia y destrucción Debemos detener Y si el respeto para ti es la meta Unidos como hermanos Salvemos al planeta No dejes que tu mente Sea una marioneta Ten siempre en alto la cabeza Y si la paz para ti es otra meta Si me buscan problemas A mí no me interesa Cajar más por toneladas Y vidas condenadas Por tener siempre más libertad Oh, ya, ay, ay Tú sabes bien Él te va a proteger Oh, ya, ay, ay Si no lo sabes Intenta comprender Oh, ya, ay, ay Ya obvia, ya obvia Oh, ya, ay, ay Violencia y destrucción Debemos detener Quieren tener el control Y sustentarse de ti Sin tener compasión De cuando que un infierno Nos hace vivir Ven, ven, ven conmigo A recorrer ese camino Bendito de la mano Del altísimo Construyendo un mañana Distinto Desechando el bien A nuestros niños Ven, ven, ven conmigo A recorrer ese camino Bendito de la mano Del altísimo Segurísimo El altísimo El altísimo El altísimo El altísimo Oh, ya, ay, ay Tu sabes bien Él te va a proteger Oh, ya, ay, ay Si no lo sabes Intenta comprender Amor y cáncer 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 Tal vez no sea así El destino otra vez más me falle La primavera traiga detalles Solamente quisiera saber ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Cuando estoy triste pienso en ti ¿Cómo hay que hacer? ¿Cómo hacer para ser feliz? ¿Cómo hay que hacer? ¿Cuánto estoy? Baby Mírame, mírame a los ojos y descubrirás Que eres el motivo de esta gran pasión Que conmueve mi alma y mi libertad Oh baby Háblame, revelame secretos de tu corazón Palabras que definan esta situación De gran incertidumbre, duda y dolor Oh, oh, oh Tiempo pasa y te alejas para siempre No abandones, dime, ve quizá la suerte � Crypto pasa y te alejas para siempre ¡A 出去, tal vez lo que hay! ¡Hasta la próxima! ¡Kungy! Sorscríbete! Llegal 6 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡EUna la próxima! ¡Suscríbete! ¡A rápida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La 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 Señame, señame a quererte para impedir Que viva ese día en que te vea partir Llevándote mis sueños y mi porvenir Oh baby, escúchalo Escucha estas palabras de desesperación Susurros que se apagan cuando tu decisión No sea tan importante como esta canción Oh baby, no, no, no El tiempo pasa y te alejas para siempre No abandones y me requiesa la suerte Roads and Culture Roads and Culture Y si te das la libertad de participar o mirar y elegís mirar Y si te das la libertad de ser leal o traicionar y elegís traicionar Libre para qué Libre para qué Libre para qué Libre para qué Y si te das la libertad de seguir o abandonar y elegís abandonar Y si te das la libertad de lingerie oia y elegís traicionar Si tenés la libertad, para ya no dejarte explotar Sin embargo elegís que pica, a lo de roca y corta la ruta por no poder más Oh, quiero ser libre Oh, decís quiero ser libre Yo digo libre para qué Libre para qué Libre para qué Libre para qué, para qué Si tenés la libertad, de proteger o de entregar y elegís entregar Si tenés la libertad, de amar o de encerrar y elegís encerrar Si tenés la libertad, de enseñarle a tu hijo a volar y elegís un cielo artificial Donde la luna sale a toda hora en la computadora Yo quiero ser libre Oh, decís quiero ser libre Y yo digo libre para qué Libre para qué Libre para qué Libre para qué, para qué Baje gurú, baje gurú, baje gurú Baje gurú, baje gurú, baje gurú Baj gurú, baje gurú Basculación de mentes veo aquí Tanto desconcierto siento en ti y en mí Nadie sale a la calle hoy, todo se contamina por el control del poder Manipulación de masas siento aquí, desconcierto siento miedo en ti y en mi Nadie sale a la calle hoy, todo se paraliza por el control del saber Manipulación de mentes hace la televisión Tanto desconcierto que a ti y en mi, a todos manipula hoy Ellos ponen al gato y al ratón Por el control del poder Manipulación de masas siento aquí, desconcierto siento miedo en ti y en mi Todo se paraliza hoy, la gente ya no va a misa Me derastas al control de la fe Manipulación de mentes hace la televisión Tanto desconcierto que a ti y en mi, a todos manipula hoy Ellos ponen al gato y al ratón Por el control del poder Vaheguru, 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 vaheguru Vaheguru, vaheguru Vaheguru, vaheguru, vaheguru Vaheguru, vaheguru Vaheguru, vaheguru Vaheguru Reggae music never start Vaheguru, make your love once again Roads on culture Roads on culture Como barco a la deriva estoy Como agua sin rumbo voy Como barco a la deriva estoy Yeah, yeah, yeah Como agua sin rumbo voy Me tell you say Fight for you, fight for us Look up the sky and see the light Fight for you, fight for us Look up the sky and see the light Confundido y abatido Como árbol caído A veces confundido Y abatido como árbol caído Fight for you, fight for us Look up the sky and see the light Fight for you, fight for us Look up the sky and see the light And fight Remember and fight And fight And fight And fight And fight Yeah, yeah Roads on culture Remember said You are real champion And day by day You are raw like a lion Betchalan from Costa Rica I'm fighting They're fighting Yeah, yeah, yeah Why? No me despierten ahora Que sueño que va Nuestra barca hacia esas costas De fe y de unidad No quiero quedar flotando En medio del mar Prefiero seguir remando Mi sueño de paz Si me despierto el ahora Será como ayer Ese desierto de ciegos Que no quieren ver Que en las arenas del odio Se mueren de sed O amanecen embriagados Con frío en su ser Y en esta nueva nave No hay capitán Aunque amenaza el ego Hoy no podrán Sacarnos del camino Y tampoco anclar Esta barca de sueños Y de amistad Brothers and sisters Don't wake at me now Brothers and sisters Brothers and sisters Brothers and sisters Don't wake at me now Si puedo romper las olas De incredulidad Ni divisar en tu risa El filo del mar Yo sabré que en mi inocencia Estás el lugar De donde fui desterrado Y debo regresar Me confundí demasiado No quiero volver A caminar desolado Por rutas sin fe Debo subirme a esta barca Y debo recorrer Con mis hermanos Las aguas Del alma y del ser Y en esta nueva nave No hay capitán Aunque amenaza el ego Hoy no podrán Sacarnos del camino Y tampoco anclar Esta barca de sueños Y de amistad Brothers and sisters Don't wake at me now Brothers and sisters Brothers and sisters Brothers and sisters Don't wake at me now No me despierten ahora No me despierten ahora No me despierten No me despierten ahora No me despierten ahora Me miré en tus ojos Pensando en tu boca Te miré despacio Cuanto me provocas Me miré en tus ojos Me miré en tus ojos Pensando en tu boca Me miré despacio Cuanto me provocas No me despierten ahora Me despierten ahora No me despierten ahora No me despierten ahora No me despierten ahora Miроде no sueño trusting de personas ¿Cuánto me provoca? Te soñé dormida, ¿cuánto me provoca? Te miré despacio, sacudiste el vuelo Con una flor en la mano, te recibí en mi centro Me miré en tus ojos, sintiendo tu boca Ande, mi mujer de tus labios Qué rica boca, te soñé despierta ¿Cuánto me provocas? Me miré en tus ojos, pensando en tu boca Te miré despacio, cuánto, cuánto me provocas Ande, no me dejes perder lo que he ganado Con fuerza para estar bien, a tu lado Me miré en tus ojos, qué rica boca Te miré en tus ojos, qué rica boca, te soñé despacio, cuánto me provocas Te miré en tus ojos, qué rica boca, te soñé despacio, cuánto me provocas